Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso de geografía, una temática que tiene que ver con la división política del continente americano. Este es un video especial porque el canal llegó a 1200 suscriptores, entonces igual agradecerles e invitarlos a seguirse suscribiendo. Vamos a empezar, el continente americano tiene la particularidad que cuenta con 35 estados soberanos y 24 territorios que dependen de alguna potencia europea. En cuanto a las divisiones políticas, vamos a empezar con América del Norte, cuenta con 3 países, estos son Canadá, Estados Unidos y México, son los 3 países del continente, los más extensos en cuanto a territorio. También tenemos en América Central 7 países, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, son territorios bastante pequeños en cuanto a espacio territorial. Tenemos a América Insular, que son un conjunto de islas que se encuentran entre el Mar Caribe y el Atlántico. En este caso son 12, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y República Dominicana. Y tenemos a los 12 países de América del Sur, que son Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, que es el más extenso en territorio, Chile, Argentina y Uruguay. Estos son los estados soberanos que estamos incluyendo en este caso en la división política del continente americano. Nos veríamos entonces en un próximo video y gracias. Gracias.